Él, nuestra líder, y entonces dice las palabras de Dios citando las palabras de Moisés y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos lo primero que Moisés le dice al Señor, mira Señor, tú me has dado una misión tú me has dado un encargo, y eso es un encargo importante me has dado algo muy precioso para ti, y es tu pueblo y tú me has mandado para que yo lleve este pueblo a donde tú quieres pero no me has dicho quien va a ir conmigo no me has dicho quien me va a ayudar, porque está teniendo demasiado grande tú me has dicho que yo tengo gracia contigo, que tú quieres favorecerme a mí y si hay algo que debemos entender es que cada uno de nosotros tiene un camino por delante y una tarea muy importante por delante aquellos que somos padres, y creo que hay varios aquí que somos padres habemos varios nosotros tenemos una tarea muy importante la de poder crecer a nuestros hijos y poner las bases y darles lo necesario para que ellos crezcan y sean felices es una tarea difícil aquellos que son niños y adolescentes tienen la tarea por delante de vivir toda una vida que puede ser preciosa o puede ser desastrosa serán las decisiones que vayamos tomando lo que va a definir cómo vamos a llevar a cabo la tarea que tenemos por delante pero todos tenemos una tarea por delante y pequeñas metas en el camino estudios para algunos el paro de la casa todos tenemos tareas por delante pero si hay algo que creo que todos queremos y tenemos esa meta por delante es que todos queremos ser felices ¿no es cierto? entonces Moisés dice yo tengo una gran tarea Señor tú has dicho que quieres bendecirle que haya gracia en tus ojos ahora viene una petición una petición especial y esta petición quisiera que usted pudiera considerar que tan importante es la petición que Moisés hizo y que esa petición debería de ser algo que todos nosotros deberíamos también anhelar y pedirle a Dios dice la palabra ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo entonces entendiendo cuan importante es la tarea que tiene por delante Moisés hace esta petición y le dice te ruego que me muestres ahora tu camino y dice y para que te conozca mire que petición esta petición pareciera este bien abstracta no muy clara dice Moisés te ruego que me muestres ahora tu camino a fin llegamos se nos hizo un poquito más largo el camino y hay diferentes caminos y aún hay una gran cantidad de caminos que llevan a diferentes lugares si no doblamos a la derecha cuando veníamos nos perdemos en la pacífica pero uno quiere llegar a un punto y para llegar a ese punto uno necesita encontrar el camino ahora alguien dijo todos los caminos llevan a Roma así era en la antigüedad los romanos habían construido los caminos y construyeron caminos para que fuera fácil llegar hasta la capital Roma pero cuando el Señor Jesucristo nos habló del camino él no dijo que había varios caminos él dijo que solo había un camino en el libro de Juan en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 en el versículo 6 él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí y en esta tarde quizás podríamos ponernos a hablar de diferentes religiones y tantas cosas pero yo quiero decirle la Biblia dice que para llegar al Señor para llegar a Dios solo hay un camino y ese se llama Jesucristo ahora uno puede escoger diferentes caminos como vivir no buscando llegar a Dios no buscando conocer a Dios no buscando seguir a Dios sino hacer su propio camino bueno la Biblia dice en el libro de Proverbios hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte que el pecado aquello que separó a la primer pareja el pecado es lo que con toda seguridad nos lleva a la muerte el pecado fue lo que nos separó de Dios estamos hablando que Moisés era amigo de Dios pero no es la realidad de los seres humanos la Biblia dice que cuando Adán y Eva quienes cuando fueron creados fueron creados para tener comunión con Dios y hablaban con Dios cada cara después que pecaron quedaron separados de Dios y esa es la realidad de todos los seres humanos por el pecado estamos separados pero la Biblia dice que hay una forma de encontrar el camino al Padre una forma para tener acceso al cielo la casa de Dios y se llama Jesucristo el Hijo de Dios así es de que cuando Moisés estaba hablando de conocer el camino estaba hablando de la única manera en la que Dios establece que podemos llegar a Él y se llama la persona de Jesucristo y esta tarde si usted entiende que usted tiene un camino que está viviendo yo le pregunto usted ya encontró el camino no un camino sino el camino el único camino porque si usted no ha encontrado el único camino entonces usted va a tener que llevar a cabo su tarea su viaje solitario o solitaria sin encontrar aquel que le da el sentido a la vida la verdad es que no todo siempre va a estar bien van a venir crisis van a venir situaciones difíciles porque eso es parte de la vida ahora el punto no es que no tenemos problemas o no tener problemas la cuestión es si podemos tener respuestas y paz en medio de los problemas y eso es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas y termino precisamente con estas palabras buscando que cada uno pueda reflexionar usted tiene y ya encontró ese camino que le puede dar esa comunión con Dios y esa paz y ese reposo de Dios el Señor Jesucristo dijo mi paz os dejo mi paz os doy yo no las la doy como el mundo la da solo Jesús puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento quisiera invitarles ahora Padre te alabamos y te bendecimos y estamos ante ti muy contentos y agradecidos por esos quince preciosos años que tu Señor en tu bondad y en tu misericordia has dado Señor a Jocelyn Cristina preciosos quince años donde trajiste bendición al hogar de nuestros hermanos con el regalo de la vida de Jocelyn y Señor en esta acción de gracias también queremos suplicar por su vida para que así como tú le has guardado y le has bendecido tú sigas haciendo cada día de su vida y Señor en este momento queremos interceder para que también tu presencia tu comunión esté en su vida gracias porque ella ha podido conocerte como su Señor y como su Salvador y Señor mi oración y nos unimos ante ti para suplicarte para que cada día ella pueda buscar tu comunión que ella pueda buscar el andar en tus caminos y que ella pueda conocerte y gozarse conociendo al único Dios verdadero Señor del universo pero yo también quisiera suplicarte Señor por todo lo que estamos presentes aquí pero especialmente por aquellos que quizás hasta este día en este momento no se han encontrado contigo no se han conocido como el Señor y el Salvador de su vida para suplicarles que pudiéramos cantar al Señor pero también cantar a Jocelyn un coro que quizás algunos de ustedes conocen se relaciona con José 1.9 donde precisamente le cantamos al Señor pidiendo una bendición para Jocelyn mientras le deseamos ese feliz cumpleaños cantamos en el nombre de Dios para ti es nuestro canto que deseamos que tengas un feliz cumpleaños en el año que empieza se ha aumentado a tu fe y de Dios no 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 nos